Se ha hecho el recorrido desde Villamontes hasta la ciudad de Tarija, justamente la zona más conflictiva, queríamos que vea lo que es la variante, lamentablemente pues este tramo está totalmente destrozado y si no hay una intervención inmediatamente, lamentablemente pues no vamos a ver, esta carretera se va a tener que cerrar y tener que circular por la carretera antigua. Hay la voluntad de parte del gobierno, se ha comprometido, esperemos que la gobernación cumpla con la documentación que tienen que presentar a la ABC para que este tramo pase a la ABC y así como eso también vamos a solicitar otros tramos, que es de las redes fundamentales que lamentablemente sigue manejando el gobierno departamental y vemos que no hay la capacidad suficiente para hacer el mantenimiento correspondiente y al mismo, como dice la ley, quién es el responsable pues de la ABC para que deban hacer inversiones en los demás tramos. ¿Qué otros compromisos ha asumido el ministro de las Código de la ABC? Ese tramo y después hay el compromiso de ya visitar lo que es Chuere Acheral, en el transcurso de este mes ya van a comenzar a trabajar la visitación, el estudio del túnel de La Guaraue también se han comprometido, la doble vía Villamonte-Yacuiba se va a comenzar a trabajar inicialmente por tramos, lo que es Yacuiba-Pajoso más o menos, primer tramo puesto que es alto el costo de este tramo total y el estudio también lo que es de Langosto-Villamontes, Central Villamontes, igual se ha comprometido a hacer el estudio y lo que más nos preocupa a nosotros es esto Entre Ríos Canaletas, puesto que es un tramo sumamente conflictivo y donde se ha comprometido también y esperemos que en este caso la gobernación presente la documentación correspondiente para que inmediatamente la ABC tenga que intervenirse y tenga que hacer un estudio complementario para dar solución al problema que se tiene. ¿El tema de la ruta 9? El tema de la ruta de la muerte, pues como le digo, hay el compromiso de comenzar a trabajar, a asfaltar por tramos. Gracias.